El transporte de la ciudad de México Bueno, hacemos el transideral Vamos a usar este Y este también Transideral, estos dos Brujo, ¿enchufás este? O sea, la zapatilla, la guisita La armilla de auris Un, dos, tres, dos, tres, dos Claro, por mucho Mira, vamos a usar los auris Un, dos, tres, tres Pude callar Esperando Tu mirada Si alguien murió En el medio En el medio No fue nada Considerar Todo es tan tibio Y un nada Cantas al azar Canciones de Aires oscuros Todo es dolor Todo es dolor Dependo de cual es tu umbral Tu mejor canción Tu mejor canción Sabe decir Tantas cosas ¿Sabes? Todo es lo más Aquí nadie esconde Su mierda No cruces los dedos No digas Eso que apete No digas No digas No digas ¿Sabes? ¿Sabes? No digas No digas No digas Lo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. De color azul Siempre estás Y Escapándote Dentro de mí De mis ojos De la piel Fuera de todo Irreal De azul De color azul Hoy Intento Escuchar Todo Es irreal Te sigo buscando No me pierdo Me pierdo otra vez Despego mis pies Cada vez más alto Intento Intento escuchar Todo es irreal Más alto Más alto Más alto No me pierdo No me pierdo No me pierdo No me pierdo Que me pierdo Me pierdo No me pierdo Más alto No me pierdo No me pierdo Quem pierdo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que quizás no quiera estar aquí Es que este mundo es veloz Es que el dolor fue atravesándome Es que me escondo de vos Pero bueno Es que quizás no quiera estar aquí Es que este mundo es veloz Es que el dolor fue atravesándome Es que me escondo de vos Pero vuelvo Pero intento Es que me escondo de vos 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 No interpreté De tus reclamos Es que me escondo de vos Y abrirme Nada de vos Es que me escondo de vos Es que me escondo de vos Nada llen ¿Quién sabe Quien Nada llen Nada llegar a este mal Nada llegar a este mal? Nada llen Nada llen Nada llen Nada llen Nada llen Nada llen Nada llen